The Wild Project ¿Tú crees que Pablo Escobar tenía un ego desmedido? Indudablemente, indudablemente que ya lo dije en la alborada de esta conversación Pablo siempre decía, ¿qué dice el Washington Post de Reagan y de mí? Y Pablo, claro, tenía un ego aún más, yo diría que no solamente un ego desmesurado tenía un hombre indudablemente megalómano era un hombre que él sabía que era el centro de atracción pues hasta el punto que sacó un libro que en otra oportunidad se lo mostraré porque lo tengo, como se dice encaletado un libro donde en huella de oro y muy bien diseñado saca la foto cuando estuvo en la Casa Blanca es decir, y dice que cuando lo estaban persiguiendo sale con su hijo en la Casa Blanca en una foto eso es un desafío Pablo Escobar sí tenía un ego extremadamente parecía como todo buen antioqueño un argentino un ego desmesurado Pero era un argentino pero no hablaba tanto como los argentinos No, pero no, era callado pero es que el país en Colombia, el antioqueño y el argentino somos iguales y ese era Pablo Escobar indudablemente que a diferencia de Pacho Herrera que no le gustaba ser conocido a Pablo sí le interesaba hacerse conocer y de hecho lo cumplió porque es que 28 años después de su muerte es un fenómeno me cuenta el sobrino en estos días Nicolás Escobar que todavía en ciudades como Sofía en ciudades como Budapest hacen fila para los libros de Juan Pablo y de todos estos muchachos que escribieron sobre el cartel de Medellín y es increíble a la gente le encanta un personaje que no conocieron y sigue siendo y creo que cada día más es un mito Es una figura pop Yo creo que ya forma parte del Olimpo ese de Marilyn Monroe de grandes artistas personajes históricos y ya se ha convertido en una figura pop a ese nivel ¿Tú cuando dices que Pablo siempre durante toda su vida se consideró inocente? ¿Tú crees que él tenía remordimientos o realmente pensaba que cada vez porque mató o hizo matar a cientos miles de personas ¿Tú crees que él igualmente seguía sintiéndose inocente aún habiendo causado miles de muertes además de que al final la droga es algo que también indirectamente causa muchísimas muertes y adicciones ¿Crees que él lo decía a la cargaría o por qué se sentía inocente? No solamente la mamá la mamá de una mujer muy simpática una maestra rural Doña Armilda Gaviria siempre me decía yo a usted lo quiero por defender a mis niños inocentes jamás ella aceptó que los los llamaban los niños ¿no? Y Pablo y el hermano Don Roberto Escobar Gaviria aún me dice es que mi hermano no hizo nada malo mi hermano simplemente es el segundo Simón Bolívar el primero nos liberó de España y el segundo de los gringos jamás él se consideró delincuente se consideró un Robin Hood por eso su primera acción en Medellín fue la de darle techo y comida y canchas deportivas a los pobres de ahí que la revista Semana hacia principios de los 80 dijo aparece el Robin Hood colombiano Pablo no era un hombre de remordimientos Pablo incluso él justificó y creo que de alguna manera fue cierta yo escribí un libro que llama el narcoterrorismo delito político porque Pablo también fue víctima de montajes el Estado colombiano le hizo montajes le secuestraba parientes cuñados se los torturaba y él respondía dicho de otra manera muchos de los delitos fueron justificables no todos porque Pablo Escobar se defendía de un Estado que al mismo tiempo que era mentiroso y farsante a través de sus gobernantes era injusto y ilegal Pablo Escobar creo que no fue un hombre de remordimiento yo creo que murió convencido de que él era un líder y un prácticamente un salvador de muchos colombianos y nunca se consideró delincuente incluso yo lo digo en uno de los libros no puede ser posible que Pablo Escobar siendo uno de los mafiosos más grandes del mundo está condensado en su indagatoria apenas haya confesado 100 kilos de cocaína entre 10 personas responsables de enviar un cargamento cuando uno de sus hombres de confianza que yo defendí Juan David Rossi Ramírez y otro Juan Diego Arcila Henao confesaron entre los dos nueve toneladas de cocaína Pablo no en cocaína y en delitos no fue un hombre que confesó ningún crimen por ejemplo se atribuyó por eso digo que el único que medio aceptó fue el del delito de narcotráfico porque también hay que decirlo el verdadero narcotraficante era su primo Gustavo Gavir este era un hombre de guerra era un hombre de mando era un Napoleón más era un emperador de la mafia más que un mafioso en sí mismo tengo también aquí la foto del libro si quieren lo mandamos Pablo Escobar Gavir en caricatura 1983 1991 este libro que se considera incluso se ha llegado a decir por parte que no hay en el mundo sino 10 ejemplares le han puesto un precio exorbitante y es un libro con huella de oro que yo conservo y con la firma de Pablo Emilio Escobar Gavir y este libro lo hizo el mismo lo hizo el mismo porque usted me pregunta si él era un hombre de ego grande claro lo hizo es un buen libro documentado en el sentido de demostrar que la cocaína desde los tiempos de Freud y desde la colonia se utilizaba como medicina y no es una droga tan repulsiva como querían los gringos y aparecen varias caricaturas de Pablo y sobre todo la más monumental es la foto en la Casa Blanca con su hijo de aproximadamente 5 años en la verja de la Casa Blanca cuando lo estaban buscando en esta edición es increíble como una persona buscada por el mayor servicio secreto del mundo va hasta el punto neurálgico del país que lo está buscando y se hace encima una foto y con su hijo en sentido de que seguramente estaba tan tranquilo de que no iba a pasar nada que hubo con un niño pequeño porque sabe que no habrían tiros y que no habría y que no habría historia que no habría que no habría que no habría que no habría que no habría